Muchos años atrás, y creo que esta es una ventana que tenemos para poder iniciar la temática con organizaciones amigas que cada vez sumamos más para este proceso. Voy a iniciar la charla con base a la indicación que recibí para hablar un poco sobre la importancia de los servicios públicos vía la gestión inteligente. ¿Quieres decir avanzar eso? Bien, la agenda propuesta es la siguiente, elementos teóricos, cifras, estudios de impacto económico y social de las TICs para aterrizar en algunas construcciones. Vamos a ver si puedo retirar el micrófono porque me siento un poco atado a este espacio. Bien, si iniciamos con los elementos teóricos, quisiera resaltar que hay un concepto muy importante como es la productividad. La productividad entendida como la obtención de resultados en el menor esfuerzo posible. Si vemos en un primer escenario, tenemos una producción de 10 con 5 recursos y nos dan una productividad de 2. Si avanzamos en otro escenario, vamos a invertir los mismos 5 recursos, pero vamos a producir 15 salidas. Por lo tanto, nuestra productividad se eleva a 3. Si avanzamos en el siguiente escenario, vemos que logramos obtener la misma cantidad de salidas, pero con menos recursos. También, ese proceso o ese enfoque nos eleva a la productividad así. Este es un ejemplo como para poder trasladar el concepto de productividad y su importancia en el elemento que vamos a construir posteriormente.